San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Muchachos, ¡ya es rapo en Arequipa! ¡Inca! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Arriba Characán Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero Baila, 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 baila Este verso tiene su historia Buenas tardes nos de Dios Arequipa Ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes arequipeños, querendones, bravos y valientes como el Misti Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música Todos peguémonos a la radio que ya empezó la hora solo para Arequipa Rebuscando entre varios libros Uno de ellos de la antropóloga Marcela Cornejo Pude hilar dos historias interesantes Que están ligadas mutuamente y que quisiera contárselas Bueno, esto es algo que quizás nadie lo sabe Y es que a principios del siglo XIX En 1807 Un músico italiano llegó al Perú En un último intento para recuperar y ordenar el esplendor musical de la Capilla Catedralicia de Lima Él venía de Génova Y era un gran violonchelista y director de orquesta Muy afamado Se estableció primero en Lima Pero al enamorarse perdidamente de una bella mujer arequipeña con quien se casó Este italiano decide venirse a vivir a Arequipa Junto con su esposa y con sus hijos Este músico entonces alternó aquí en Arequipa Con intelectuales e ilustrados de la Academia Lauritana Casi inmediatamente En un concierto en el que él participó en el Colegio Independencia Cuando estaba en los claustros de San Agustín Conoce al músico catedralicio de Arequipa Y que sería luego el mejor músico del Perú de ese entonces Según la apreciación del mismísimo Bernardo Alcedo Quien recordemos compuso el himno nacional del Perú Aquí esta amistad entre el músico genovés y el músico arequipeño Se hizo muy profunda Tanto así que el músico arequipeño Compuso una bella melodía para su digna esposa La arequipeña con la cual se casó Bueno, este músico italiano Que era un genio en el violonchelo Y un gran director de orquesta Y que se quedó para siempre en Arequipa Hasta su muerte en 1834 Era pues Andrés Bolognesi Campanella La bella esposa arequipeña con quien se casó Y con quien tuvo seis hijos Dos mujeres y cuatro hombres Casi todos músicos Era pues Juana Cervantes Pacheco O también conocida como Juana Cervantes de Bolognesi Yo creo que ya están entendiendo de quién se trata ¡Claro que sí! Bueno, uno de los hijos ilustres de este músico italiano Y la bella arequipeña Fue pues el héroe nacional del Perú Francisco Bolognesi Cervantes Quien también cursó estudios en el Colegio Independencia A insistencia de su padre Que deduzco pudo haber sido profesor de música En el famoso colegio Pero fue cambiado al Seminario San Jerónimo Por insistencia de su madre Nuestra querida Juana Cervantes Ahora bien Después de este pequeño preámbulo Que nos enorgullece a todos los arequipeños Y principalmente a nosotros Los del Colegio Independencia Quiero contarles la otra parte de la historia Según Bernardo Alcedo Como todos saben El recordado compositor del Hino Nacional del Perú Según él El mejor músico del Perú de aquella época A quien conoció el genovés Bolognesi Al llegar a Arequipa Fue Pedro Jiménez Abrili Tirado Acuérdense bien de este nombre Porque este arequipeño Es el primer músico peruano Que tuvo una destacadísima y brillante labor musical Que inclusive llegó a las más altas élites de la música en Europa Donde en 1844 Se editó en París su famosa obra 100 minuets para guitarra Bueno Pedro Jiménez Abrili Tirado Fue un destacado profesor de música del Colegio Independencia Es casi contemporáneo de Mariano Melgar A quien debe haber conocido también Ya que algunos historiadores afirman que Melgar Aparte de poeta también fue músico Pedro Jiménez Abril Tuvo una larga, fructífera y reconocida labor creativa en Arequipa También en Lima y Sucre A donde llegó invitado por el Mariscal Santa Cruz Para hacerse cargo de la Capilla Catedralicia de esa ciudad boliviana A este lo conoce también en algunos de sus conciertos En la Academia Lauretana y en el Colegio Independencia Bueno, recordemos que Andrés de Santa Cruz Llegó a ser presidente de Bolivia Y supremo protector de la Confederación Perú Boliviana En su gran embestidura Era además un gran amante de la música Y le tuvo mucho aprecio a Pedro Jiménez Ya desde tiempos en que fraguaba su proyecto confederativo Esto era porque Pedro Jiménez Era un gran músico religioso Aparte de haber sido un gran intérprete a la guitarra del Yarabí O triste arequipeño Por ello es que Santa Cruz se lo llevó Para la Capilla Catedralicia de Chuquisaca Una ciudad que después se llamó Sucre Pero la historia de esta larga amistad Recién entraría en su apogeo Al truncarse el proyecto confederativo Sucre es desterrado E inicia su largo exilio en 1840 Primero en Quito Luego al tratar de regresar a Bolivia Es hecho prisionero en el Perú Y es enviado a una prisión en Chile Desde donde es mandado finalmente a Europa Donde luego se convierte en ministro plenipotenciario Del presidente boliviano Manuel Isidoro Belsú Entonces él tiene contacto con muchas personalidades De las cortes de Francia, Gran Bretaña El Vaticano, España, Bélgica, entre otros Entonces Pedro Jiménez Abril Es requerido por su viejo amigo Santa Cruz Para que vaya a Europa Donde él lo introduce también En las élites musicales europeas de la época Entonces, basado en las referencias de Sixto Prieto Santa Cruz lleva al gran músico arequipeño Pedro Jiménez Abril a Italia Para que conozca a uno de los más grandes músicos del mundo Giuseppe Verdi El encuentro fue muy interesante El arequipeño Pedro Jiménez Deslumbra al italiano Verdi Con un concierto de yarabíes Un género musical que este maestro jamás había escuchado Tanto lo cautivó el yarabí a Giuseppe Verdi Que pidió al arequipeño Jiménez Incluir estas nuevas músicas en su famosa ópera Alcira A la que llamó La Conquista del Perú Estrenada en Nápoles en 1845 Pero lo más increíble Recién vendrá Cuando en 1853 Giuseppe Verdi Decide incorporar otro yarabí Otro de nuestros tristes arequipeños El que más le gustó Esta vez en su ópera maestra Estrenada en Venecia en 1853 La Traviata Una de las melodías más famosas De la historia de la música No sé si ustedes Pero yo me siento muy orgulloso Que desde el Colegio Independencia Desde Arequipa Nuestra música Nuestro yarabí Se instaló para siempre En la ópera clásica mundial Soy Arturo García Y este es su programa ¡Loncos y Colos! 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 Increíble! ¡Loncos y Colos! ¡Loncos y Colos! ¡Loncos y Colos! ¡Loncos y Colos! por Pedro Jiménez Abrili Tirado, un profesor de música del Colegio de Independencia y organista de la Catedral de Arequipa. Bueno, Arequipa linda, Arequipa bella, Arequipa poética, musa de melodía, acuarela y libertad, soy Arturo García el Chacarero y los saludo con mucho cariño para empezar estas dos horas de amor y oda permanente a nuestra tierra hermosa, Arequipa. Antes de continuar con nuestro programa, que siempre está interesante, quiero hacer una aclaración. En el programa pasado yo hablé sobre uno de los misterios más sugestivos, interesantes y a la vez ocultos de la historia de Arequipa. ¿Cuál era? La red de túneles que unen la Catedral de Arequipa con todas las iglesias, conventos y monasterios del Centro Histórico. De que existen, existen, porque era una práctica común de la antigua iglesia que llegó con los españoles a América en el siglo XVI. Ello formaba parte inclusive de la Santa Inquisición. En estos sótanos ocultos de las iglesias, comunicados también por medio de túneles, se practicaban las torturas a los herejes y que eran conductos de un recinto eclesiástico a otro, inclusive a los cementerios, cuando morían los inculpados. Todo ello sin que los pobladores de la ciudad se enteraran. Estos túneles se han encontrado en todas las ciudades de América virreinal. Y si Arequipa los tiene, evidentemente no es un motivo para escandalizarnos ni avergonzarnos, nosotros ni la iglesia católica. Ello forma parte de la arqueología y la historia, que hace tiempo ya superó esos tabúes y mitos. Ahora bien, si se ha hecho alusión a los conventos de monjas, eso tampoco no tiene nada de novedad. En el tiempo de la colonia, los españoles castigaban a las mujeres, en este caso, hermanas, hijas o hasta consortes, enviándolas a los conventos como si fueran cárceles, lugares donde entraban al enclaustramiento eterno y ya nunca más eran vueltas a ver. Por ello es que existen los locutorios y las rejas en los interiores de algunas capillas o iglesias conventuales. Muchas de estas mujeres estaban allí a la fuerza, situación de la que se aprovechaban algunos malos curas para ingresar a estos conventos por esos túneles y seducir a las novicias obligadas. No lo digo yo, lo dice la historia y la arqueología. No lo digo yo, lo dice la historia y la arqueología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hoy que vuelvo a ti, en tu desamor siento yo grabado a ti. Y hoy en paz de mi corazón, vaya amor, vaya amor, cuando el probador se asente ya y de ti ya se aleja para no volver. Y hoy sola sientas ya tu vida, y no vuelvas a escuchar mi canción. Hoy mi siempre al que adoraba, yo te pregunto mis noches de dolor. Y tan cerca de pinta y haciendo tu ser, con la deuda mamadena y mi frasen. Silvia, cuando la luz alinece, me acaricia con paz adorado. Siento esa acaricia la voz, que te dice adiós, adiós. A ti vuelvo hoy, con mi viejo dolor, a dejarte el dulce amor de todo mi ser. Oh mujer, yo soñé, contigo yo soñé, que era mío, solo mío tu amor, todo tu corazón, mujer. Oh Silvia de mi amor, pero hoy que vuelvo a ti, que tu desamor siento yo grabado aquí, a dejarte mi corazón. Ay amor, ay amor, cuando el probador se ausente y de ti ya se aleje para no volver, y muy sola sientas ya tu vida, y no vuelvas a escuchar mi canción. Ay mi Silvia, mujer adorada, yo te veo en mis noches de dolor, y tan cerca de mí, que ya siento tu ser tan adentro como de mi mismo ser. Silvia, cuando la luz palidece y acaricia tu faz adorada, siente en esta acaricia la voz que te dice adiós, adiós. Este bonito vals, dulce y de una riqueza melódica extraordinaria, tan profundo, quizás más que el poema 20 de Neruda, es una bellísima composición del extraordinario Benigno Bayón Farfán, interpretado en esta oportunidad por el recordado coro Palestrina, con el arreglo coral y la dirección de Manuel Castro Basulto. Bueno, escuchar esta canción es pues como deleitarse mirando una pintura, un óleo, un dibujo hecho música, cosa que no lograría jamás un poema de Pablo Neruda. Y hablando de este poeta, un amigo me preguntó, oye Chacarero, ¿es cierto que Pablo Neruda estuvo aquí en Arequipa? ¡Claro que sí! Después de esta canción les voy a contar la historia, no solo la historia, sino la anécdota de este poeta chileno aquí en Arequipa. ¡No se muevan! Recuerdo en el tiempo que yo te he amado con la loca fusión de mis quince años y mi pecho alimentada ¡Vago temor de un amargo desengaño! ¡Más si tú quieres olvidar, olvidar, olvidar! Que el olvido es un bien para el alma ingrata Cuando se siente la conciencia herida Por un recuerdo que devora y mata ¡Adiós, adiós, 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 todo aquel mirado! Y sepulte ese amor que hemos tenido En la fúnebre tumba del pasado ¡Cubierto está con la losa del olvido! ¡Cubierto está con la losa del olvido! ¡Oye, ñato! ¿Qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y convulsión de Arturo García, el chacarero. Este verso tiene su historia. Arequipa, tierra linda, coqueta romántica. Madre de hombres amorosos y mujeres traicioneras que son fuente inagotable para la poesía, la música y la pintura. Soy Arturo García, el chacarero. Y ya estoy aquí de regreso para seguir presentando este mi programa Loncos y Colas. Salido directamente del corazón de un lonco arequipeño, Patacala y Chupahuiro. Recuerden, amigos arequipeños, que todos los programas de Loncos y Jalas ya están en YouTube. Solo coloquen Loncos y Jalas Arturo García y podrán volver a disfrutar de todo este bagaje de conocimientos sobre nuestra linda tierra arequipa. Sépanlo que esto no se enseña en las escuelas, en los institutos o en las universidades. Esto no se enseña en ninguna parte. Lo que aquí se difunde es educación y cultura para nuestros hijos. No todo es pues los incas, la conquista, la colonia y la república vista desde Lima. La historia de Arequipa no es aburrida, es fascinante. Muchas veces la veo como un largometraje de una película en blanco y negro, pero que si le prestas atención la puedes ver a colores en HD y hasta en 3D. Bueno, yo solamente me entiendo, creo a mí. Pero bueno, fuera de bromas, cuánto me gustaría que la historia de Arequipa sea un curso, no opcional, sino obligatorio en los colegios arequipeños. Si fuera así, todos sabríamos el valor inmenso de nuestra ciudad, esta cultura, de esta nación que es Arequipa, la bien llamada República Independiente, a la que yo le agrego un nuevo título, la Meca de los Poetas. Y es que Arequipa es caserito ya de muchos concilios poéticos nacionales, latinoamericanos y mundiales. No por nada el romanticismo nació para América aquí en Arequipa, en la pluma y vida del poeta insurgente Mariano Melgar. No se muevan que después de esta canción viene la anécdota de Pablo Neruda en Arequipa. No se muevan que después de esta canción viene la anécdota de Pablo Neruda en Arequipa. La gentil ciudad hermosa, patria de poetas, cuna de valientes, blanca como las nubes transparentes, linda, linda como entre flores una rosa, Arequipa. Arequipa, como las aguas mansas de tu río sobre tu suelo resbaló mi vida, grata como la sombra en el estío, como la paz de la mujer querida. Arequipa, soñaba para mí tú eras mi amada, a quien quería con ardor profundo, y en mi entusiasmo el alma arrebatada, te vi en un trono gobernar el mundo. Arequipa, tu cabeza entre nubes de oro y grana, teñida de esmeraldas tu cintura, altiva tu mirada cual sultana, a quien la patria consagra su hermosura. Arequipa, yo te he visto en los reveses de la suerte, sobre tus barricadas destrozada, herida por la daga de la muerte, tal vez vencida, pero no humillada. Arequipa, yo te contemplo cuando el alba asoma, por entregazas de flotante tú, y me pareces cándida paloma, sobre las faldas del volcán azul. Arequipa, Arequipa. Bueno, el mundialmente conocido premio Nobel chileno, Pablo Neruda, efectivamente visitó Arequipa en 1964, como parte de una gira que realizó por toda Latinoamérica. En nuestra ciudad, fue declarado huésped ilustre, pero paralelamente a su labor artístico-literaria, por lo que vino a Arequipa, su principal inquietud fue visitar a su amigo, el poeta arequipeño Guillermo Mercado. Dicen que en estos avatares de buscarlo, llegó hasta la picantería La Josefa, donde indagó sobre su paradero, pudiendo finalmente conseguir su dirección. Buscando entre calles y callejones de la ciudad, por fin pudo dar con su casa, donde salió a atenderlo un familiar de Guillermo Mercado. Dicen que cuando entró a decirle, te está buscando Pablo Neruda, él se sintió bastante avergonzado, porque su casa era de condición humilde, y él no creyó conveniente recibirlo, entonces tuvo que optar, a pesar suyo, en hacerse negar. Bueno, esto le puede suceder a cualquiera. Nosotros los arequipeños somos verdaderamente bien abochornados. Imagínense, es como que algún día a mí me sucediera que de pronto hubieran tocado la puerta de mi casa, de mi casa de arequipeño de pueblo tradicional, y hubiera salido mi hija linda a ver quién es, y al regresar me dijera, papá, hay un señor que te está buscando, dice que se llama Gabriel García Márquez. Caramba, yo me escapo y me escondo en el maizal, como cuando lo hacía, cuando estaba enamorado de una carosa, conocida como la China, que me buscaba, y a mí me daba roche encontrarme con ella, porque era patacala, manos de sapo, pantalón remendado, y a veces hasta moco verde. Bueno, y es que así somos los arequipeños, a veces nos da vergüenza que la gente nos vaya a mirar mal, por el hecho de vivir en una chacra, o en una casa de adobe o sillar, pero muchos no llegamos a entender que ese es más bien un lujo, que no podría darse nunca un hombre de la ciudad, vivir con la naturaleza, o como Dios ha querido que sea. Bueno, Guillermo Mercado, que dicho sea de paso, también en su momento fue boceado para el Premio Nobel de Literatura, viajó a Santiago de Chile en 1950, y pudo devolverle la diferencia a su amigo Pablo Neruda, a quien esta vez sí visitó y saludó, y por supuesto que debe haber pedido disculpas por el incómodo incidente, pero bueno, en aquella ocasión, también aprovechó la ocasión para saludar a su otra amiga, la poetisa Gabriela Mistral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mujer, hermosa mujer, hermosa mujer, tú eres el lucero que te alumbra la madre, tú eres el lucero que te alumbra la madre. Al amanecer tendrás que volver, con retratos y contratos con esta, al amanecer tendrás que volver, con retratos y contratos con esta, ahora sí que me muero negrita porque te quiero. Música Mis queridos y grandes amigos arequipeños, ellos eran los hermanos delgado de la antiquilla Yanaguara, cuatro hermanos ya desaparecidos, también conocidos como los gatos delgado, que dejaban sus labores cotidianas para hacer música arequipeña, música como esta marinera bellísima llamada Bella Mujer, como las antiguas carosas que encandilaban a los lonjos con su belleza. Los hermanos delgado eran pues gente de pueblo como tú y como yo, que no se avergonzaban de su trabajo, más bien se enorgullecían de representar muy bien la música y el yarabía arequipeño. Don Jorge delgado, ya también desaparecido, nos contó que su papá, el papá de todos los hermanos delgado, era maquinista de trenes, trabajó como fogonero, brequero y finalmente como conductor. De ese gran hombre salieron pues este cuarteto que han cantado juntos por más de 50 años. Conozcamos un poquito más a los delgado y sus facetas como hombres de a pie, bueno el mayor era David, quien trabajó en el correo como telegrafista, luego tenemos a Hermenegildo, que era sastre, luego estaba Isaac, el cojito, quien tenía máquinas para preparar el cuero para los zapatos, y finalmente Jorge, quien trabajó en el tranvía y era además futbolista, vistiendo las camisetas del Trenelac y el White Star y el Belgar. Ahora, y aquí viene lo gracioso, había un quinto hermano, un quinto hermano llamado Pedro Delgado, mi tío, por parte de mi abuela Hermelinda, que era el único que no cantaba, pero que sin embargo de su cantera han salido muchos cantantes, principalmente el gran Charro Chicote, mi primo, un charro que sin dudas es el mejor de toda la equipa. Él, en su momento, formó con su primo, hijo de su tío Gracián González, un magnífico dúo conocido como Los Primos, que llegó inclusive a la televisión en ese tiempo, cuando recién salía Colores, pero bueno, el Yarabí lo interpretaban muy bien, eran dignos de admiración, ya que eran, a diferencia de todos los cultores arequipeños del Yarabí, unos jovencitos en los cuales tenía sentido cantarle al amor, pero bueno, lamentablemente este dúo no tuvo mucho tiempo de vida, y ahora es solo un bonito recuerdo. Pero para que más o menos se imaginen cómo era este dúo, les voy a hacer escuchar el Yarabí Ruegos, cantado por mi primo Gustavo Delgado, el Charro Chicote, junto con su hijo, bueno, haciendo dúo con su hijo, el Charro Chicotito. Los invito entonces a que escuchen este bonito Yarabí Ruegos. ¡Gracias! 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 Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. ¡Gracias! 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 Este verso tiene su historia. Este personaje tenía la peculiaridad de andar siempre con un trompo, un sapo o quizás un pepo, caretas y bolas en un bolsillo y un cachi de tostado en el otro, una cacha en el cuello, el pantalón surcido y remendado y por supuesto las manos y las patas rajadas. Su característica es en realidad hacer travesuras, los ha habido en todos los pueblos tradicionales de Arequipa. Bueno, mi amigo el carullo José Antonio de allá de Sabandía me contó una de las anécdotas más graciosas que he podido escuchar en mi vida y ojo que es cierta, no me la estoy inventando, ha sucedido. Dice que él tenía por costumbre ir a la chacra de su abuelo por lo que siempre pasaba por un corral donde había toros. Entonces José se subía al tapial, sacaba su cacha y se divertía tirándole piedras a un tremendo toro de pelea que allí había. Le causaba bastante risa que cada vez que le caía la piedra lanzada con la cacha al toro le temblaba la pierna. Bueno, de allí siguiendo el largo camino polvoriento que por un lado estaba flanqueado por una pared de piedras de un altísimo andén y por el otro había una gran acequia ancha y muy caudalosa, José se iba hasta llegar a una vieja casa abandonada que había al otro lado de la acequia donde el guardián tenía como cuatro perros bullangueros que le ladraban bastante a José porque a ellos también les tiraban piedras con la cacha. Los perros no podían hacer nada porque no podían cruzar al otro lado de la acequia. Pero ¿por qué le gustaba pasar por allí a José? Porque en esa casona vieja había muchas tapas de avispas que eran un verdadero polígono de tiro para este mocoso mataperro que se deleitaba también disparando a las avispas hasta hacerlas volar de su tapa y correr para no hacerse alcanzar. A decir verdad, muchas veces fue alcanzado y picado llegando a la casa de su abuelo con muchos tremendos hinchazones en la cara o en las manos. Bueno, tanto va el cántaro al agua que sin orejas se queda. Llegó el día de la venganza o el desquite de la naturaleza. José salió como siempre con su bolsillo lleno de tostado y con su cacha colgada al cuello. Entonces llegó al corral de los toros. Pero antes de treparse decidió ir al baño y se sentó allí nomás en el camino como cualquier lonjo lo hubiera hecho y se puso a defecar mientras que con una pajita dibujaba un redonto en el suelo. En lo mejor que estaba aparece el toro más grande de esa bandía. Alguien había dejado abierta la reja de palos y el toro se escapó. Entonces ambos viejos amigos, el victimario y la víctima, se miraron frente a frente y el toro emprendió la embestida. José, sin terminar de cacaraquear como dicen los lonjos, agarró los tirantes del pantalón en la mano y empezó a llorar y a correr soltando inmediatamente un grito de horror. ¡Mamá! ¡Mamá! El niño mataperro ahora era la víctima. Corrió por más de 200 metros planos como un verdadero maratonista agarrándose los tirantes del pantalón para que no se le caiga mientras el toro le pisaba los talones mugiendo horriblemente hasta que cogió valor y lleno de adrenalina hizo un salto largo y pudo saltar y llegar a las justas a la otra banda de la sequia donde se sintió muy seguro. Increíblemente, y esto es verdad, el toro también quiso saltar pero cayó pesadamente a la sequia. Muy aliviado y contento, José respiró, pero tan solo por un minuto porque el ruido que produjo el toro al caer al agua y los gritos del niño despertó a los cuatro perros del guardián quienes aparecieron dispuestos a cobrar también venganza con el mocoso mataperro que siempre les tiraba piedras sacando las últimas fuerzas que le quedaban corrió y corrió hasta la vieja casa abandonada donde se trepó velozmente a la pared quedando los perros al pie de esta ladrándole furiosamente cuando José creyó que ya había terminado su pesadilla ya que el guardián apareció gritando ¡Fuera! ¡Fuera! y botando a los perros las avispas salieron a su encuentro pero esta vez José ya no tuvo escapatoria esta es una historia verdadera moraleja no hay mal que dure cien años ni cuerpo que los resista o mejor dicho hoy por ti mañana por mi ¡Qué linda marinera! ¡A ver doña Vasilisa! ¡Saque su pañuelo y baile con Don Feles! ¡Así! ¡Y que me pongan más chicha de las jalitas! ¡No llores Guillermina! ¡No llores hermana! ¡Ponte dos cervejas más! ¡Y llámame a la Matilde! ¡Salud Corinita! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra Torito! ¡A ver Clemente qué pasa! ¡Con cerveza a la mesa! ¡Y si no hay! ¡Nos vamos a la Mundial! ¡Ay, ay! ¡Y que traigan chicharrón donde las pastoras! ¡Para que como pastor! ¡A ver esas palmas! Dicen que la chicha y las hembras echan al hombre a perder a mí aunque me pierdan siempre las sé de querer ¡A la segunda Torito! ¡A ver Manuel! ¡Sácalo con cocho a bailar! ¡Salud Maurito con la casita! ¡Salud compadre Julio Rosales! ¡Con esas ingratas! ¡Salud Ambarato! ¡Allá voy! ¡A ver Berlinda! ¡Traete un conejito! ¡Salud Maxiliana! ¡Nos vamos a donde la Quintina! ¡Salud Maurito! ¡Salud! ¡Y arriba mi tierra! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Los cuatro pilares de la música arequipeña son ¡Yarabí! ¡Yarabí! ¡Inicialmente conocido como triste! ¡Luego la marinera! ¡Hasta antes de la guerra con Chile! ¡Era un ritmo propio de Arequipa! ¡Conocido popularmente como cueca! ¡El otro pilar es la pampeña! ¡Una creación rítmica de Benigno Ballón Farfán! ¡Cuyo referente más importante es el carnaval de Arequipa! ¡Y por último el vals! ¡Un ritmo europeo que sentó sus raíces criollas primero en Arequipa antes que en Lima! ¡Pero bueno! ¡Por excelencia! ¡De estos cuatro ritmos! ¡El yarabí es el género musical más importante y representativo de Arequipa! Y el más antiguo ya que nació no bien llegaron los españoles Arequipa de la fundición entre la guitarra andaluza y la música trovadoresca española Lo que dio origen a este nuevo género criollo Desde entonces ha habido muchos intérpretes usualmente duetos que la han mantenido en vida a lo largo de casi tres siglos Como en todo género siempre han destacado unos artistas más que otros Por ejemplo, son clásicos los yarabíes populares y melgarianos en las ya célebres voces del trío Yanaguara Los hermanos Delgado, los Cervantes, los Portugal, los Aspilcueta Y con una mención muy especial, los hermanos Neves Que han retornado al yarabí a su forma original Los hermanos Neves, cuya familia artística se proyecta hasta en cuatro generaciones Son nuestros invitados del día de hoy Después de este bonito yarabí de melgar, amor infame o también conocido como en lo frondoso de un verde prado Volvemos con su historia ¡No se muevan! En lo frondoso de un verde prado A un desdiciado la voz oí En lo frondoso de un verde prado A un desdiciado la voz oí Y entre sus aires y sus lamentos con dulce acento cantaba así Amor infame Amor infame Dime hasta cuando Quieres tu hermano tener en mí Por más que quiero De mi memoria Por la gloria que poseí Por más que quiero Por más que quiero De mi memoria Borrar la gloria que poseí Por todas partes cruel me persigue Siempre me persigue Siempre me persigue Siempre me persigue Siempre hay de mí Amor infame Dime hasta cuando Quieres tu hermano tener en mí Amor infame ¿Y de hasta cuándo? ¿Quieres tu hermano? ¿Tenés en mí? La familia Neves tiene pues una tradición musical de varias generaciones, tanto en el ámbito femenino como en el masculino, así como en la interpretación y composición. Dentro de este tronco artístico han destacado primero los hermanos Neves Cortés, también conocidos como los payadores mistianos, integrado por Víctor e Hipólito Neves, cuya madre era una mujer brillantísima en la ejecución de la guitarra. Luego de la cantera de Víctor Neves Cortés, nacen los hermanos Neves Bengoa, Víctor y Ernesto. ¿Acaso no los más afamados y célebres de la familia, quienes han grabado temas de antología para Arequipa, como la pampeña caimeñita, las marineras la de los tunales y el chaquetripas, los yaravíes en lo frondoso de un verde prado, limón verde y quebradita de chilina, entre muchos otros. Bueno, para saber un poco más de las entrañas de esta familia, hemos tenido el gran honor de conversar, pero más que conversar, hemos tenido una bonita tertulia con mi gran amigo Víctor Neves Cáceres, que es el heredero de toda esta prestigiosa prole, la familia Neves. Los invito pues a que disfruten de esta interesante entrevista, realizada en el mismo corazón de San Lázaro. Amigos arequipeños, estamos con Víctor Hugo Neves Cáceres, hijo del gran compositor e intérprete de la música arequipeña, Víctor Neves Bengoa, de los hermanos Neves. Víctor, tu saludo a Arequipa, antes de empezar con esta, que estoy seguro va a ser una bonita tertulia. Qué gusto, hermano, de estar contigo, Arturo García, por cierto, y brindarte una entrevista para todos tus oyentes, que sé, son seguidores acérrimos de tu programa. Hablar de la familia Neves significa hablar de uno de los árboles genealógicos más importantes de la música arequipeña. Dime, Víctor, ¿hasta qué generación tendríamos que remontarnos para conocer la tradición musical de tu familia? Bueno, yo creo unas tres generaciones anteriores a las mías, mi bisabuelo, abuelo, padre, que se dedicaron indudablemente por ese amor al terruño, y como cualquier ser natural de un lugar adora, ama cantarle al lugar donde nació. De alguna manera, ellos trataron de plasmar sus sentimientos, la admiración, la belleza de nuestra Arequipa, en melodías, en cantos, y también, de alguna u otra manera, incentivando la cultura, ya que en esa época los arequipeños éramos pocos también, no eran muchas, la ciudad no era tan grande como hoy. Nos conocíamos, aquí estamos en San Lázaro, precisamente mi barrio, un lugar en el cual se reunían grandes personalidades de la música. Hace un instante hablabas de Bayón Farfán, estaban también personalidades de la época, como los en la pintura, los Núñez, Ureta, también estaban en otro momento los Valdivia, con notados, distinguidos maestros aquí en Arequipa, reconocidos. Teníamos otras personalidades como Llamas, a la actualidad viniendo. Estaban unas cuadras más acá arriba, los hermanos Azpilcueta, estaba Leonel Cuadros, estaba Toto Rodríguez, la familia Rodríguez, estaba, bueno, una infinidad de gente, realmente Arequipa no era tan grande como te digo, como hoy. Entonces, y este era un lugar donde nos reuníamos siempre para llevar adelante nuestras tertulias musicales, ya nosotros más jóvenes admirando a los mayores y sucesivamente los mayores admirando a los abuelos y los abuelos a los bisabuelos. Entonces, por ahí, en esa época, ya hay algunas de las señales dejadas por mis bisabuelos, por mis abuelos, a las que me acerco por información de mi padre, de mi bisabuelo, que era un asiduo admirador del teatro, de manera que aquí en Arequipa acostumbraba reunir a los grupos de muchachos de las diferentes zonas, Santa Catalina, San Lázaro, Peral, Rivero, que se llamaba Guayamarca antes, y los invitaba para hacer reuniones donde se llevaban a efecto, se representaban obras de teatro, de música, lo que lega el padre de mi padre y lo plasma de igual manera y ellos llegan a dedicarse a interpretar a algunos de los yarabís, los yarabís más, tal vez, los reconocidos en la época, ¿no? Adiós Yanáhuara Linda, Espantosa Soledad, que ellos lo grabaron, lo llevaron al disco, y también siendo ellos los formadores, los forjadores de los hijos, ¿no? En ese caso, mi padre, que hasta cuando él estuvo en vida, siempre cantándole, escribiendo para Arequipa, él era un profesional reconocido, él era bioquímico farmacéutico, que tal vez si él se hubiera dedicado exclusivamente a la música, hubiese sido un tanto más reconocido su legado. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el que destacó indudablemente y cavó más hondo en el sentimiento de los arequipeños fue, pues, Víctor Neves Bengoa, nacido en 1915 en el tradicional barrio del Callejón del Solar. A mediados de los años 30, comenzó a componer y pocos años después, a dúo con César Salas hizo presentaciones cantando valses y polcas en Radio Holanda y Arequipa. A inicios de los 40, formó un trío con Enrique Flores y Octavo Yodaza para hacer giras a Moquegua, Tacna y Arica, puerto en el que se separó de sus amigos y continuó una gira solo por ciudades del norte de Chile. De Chile pasó a Bolivia, donde se quedó tiempo trabajando en una farmacia, experiencia que lo motivó a estudiar farmacia en la Universidad de San Andrés. Allí formó el dúo Perú-Bolivia. Luego, se fue por un tiempo a la Argentina, donde terminó sus estudios. En 1965, la nostalgia lo trajo de vuelta a la ciudad de Arequipa, donde se quedó trabajando en su profesión y dedicándose paralelamente a la música. Formó con su hermano Ernesto el dúo Hermanos Neves-Bengoa, que solía ir a cantar los domingos en las picanterías tradicionales, pero en realidad ellos no cantaban a cambio de dinero. Lo suyo, en realidad, era un ritual de culto a la tradición musical de Arequipa. Quebradita de Chilita, mi hija, donde yo te conozco, mientras regaba la alfa, mi hija, me cantaba un maldito, de Characato. he venido, mi hija, para poderte encontrar, como la toma de la comida, donde sabía estar. y no le encontraré, y no le encontraré, a mi palomita, que está. Y no le encontraré, y no le encontraré, a mi palomita, que está. barriando cabalgaduras, me grita, me grita, me grita, me puse a cantar, porque a mi no de rango, la grita, por ser justa, me grita, por ser justa, me grita, me grita, y no le encontraré, y no le encontraré, a mi palomita, que está. Y no le encontraré, y no le encontraré, a mi palomita, que está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas longos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero ¡Este verso tiene su historia! Mis queridos amigos characatos arequipeños de corazón Soy Arturo García, el chacarero Un arequipeño lonco patacala Que está llevando su programa a todos los hogares de Arequipa Con mucho cariño y para nuestra complacencia Estamos pues en una bonita tertulia sobre la familia Neves Que en el dúo de los hermanos Neves Bengoa Regalaron a Arequipa las más bellas melodías Sigamos escuchando la entrevista que nos concedió mi gran amigo Víctor Hugo Neves Hijo del legendario Víctor Neves Bengoa Del dúo de los hermanos Neves De toda la historia musical que tú nos has contado Que creo, y en eso estamos de acuerdo todos los arequipeños Tu padre, don Víctor Neves Bengoa Representa la cúspide de toda esta vocación artística Él como compositor nos ha regalado arequipa Muchos de los más icónicos Yarabíes, pampeñas y marineras Como Quebradita de Chilina, Chaquetripas La de los Tunales, Caimeñida Y así todo un derrame de mucho talento ¿Cómo eran esos momentos en que tu padre componía? ¿Y de dónde tomaba la inspiración? Bueno, habíamos dicho que viene ya de varias generaciones Mi abuelo era un cultor de la música arequipeña Escribía obras de teatro Entonces ya viene ya la escuela Y no solamente era pues mi padre También era todos los hermanos Estaba mi tía Meri Tía Mericita que también con mi tía Luz Escribieron, ganaron algunos festivales Estaba mi tío Lucho Ya él es un artista reconocido a nivel internacional Pianista Estaba mi tío Derli También ganador de varios festivales En Ancón Ganador con un tema Cuculí Y otro bajedrez fatal Tío Lucho que ha ganado la Oti Tía Meri que ganó el festival de la canción criolla El segundo lugar con el vals te recordaré Entonces en todas las familias se cultivaba la música Y eso uno lo hereda porque te sentabas en la mesa familiar Y el comentario era el arte, la música, la pintura, el teatro Y lo único que hace uno es seguir las enseñanzas Háblanos del primer festival de la música arequipeña de 1969 Y de aquel bellísimo vals de ensueño Viejo cantor del Yarabí Bueno, ese festival fue muy destacado Hubieron grandes figuras en ese festival Estuvo Horacio Malvicino, Horacio Saavedra Vinieron músicos de enorme jerarquía De gran renombre a nivel internacional Tuvo José José Y bueno, hubo De aquí del Perú estuvieron César Altamirano Elmo Riveros Solita Soriano Grandes personajes en la época Grandes intérpretes, músicos de primerísimo nivel Estuvieron los Blue Esplendor de Chile Hubo un maestro venezolano Un director de encuesta genialísimo Y así muchos otros más Y tuvo la suerte Arequipa De estar en un festival En el que también estuvo presente el maestro Lucho Neves Y en ese festival hubieron temas bellísimos Temas muy bonitos, muy buenos Entre los que destacaron indudablemente El regreso de Mario Cabañaro Que estuvo en una parte del festival Tierra Querida Que es un tema de la hermana de mi padre De mi tía Olga con su esposo Estuvo este Si un rosal se muere De Juan Gonzalo Rose Muchos temas rinos hubieron Había un tema al infinito también De autoría no me recuerdo Pero bueno Eso fue el festival de la canción de Arequipa De 1969 Que reunió a una gran cantidad de gente Fueron como cinco días El teatro El Coliseo Arequipa lleno total Una gran expectativa En donde Con la interpretación de Jorge Espilcueta Ganó Viejo Cantor del Yarabí ¿Dónde estará viejo cantor del Yarabí? Han olvidado Han olvidado tu prestancia varonil ¿Cómo han pasado los años de tu vida? ¿Cómo han pasado las horas de alegría? Se fue de aquella reunión Se fue de aquella reunión De la picantería y el salón Donde al calor de un copetín Lloró su melancolía No existe ya otro cantor Con su guitarra y su bordón Ni es la romántica canción De aquellos días ¿Dónde estarás viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue cantor Arequipeño y soñador Que con sus versos Hizo vibrar el corazón Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Como han pasado los años de tu vida, como han pasado las horas de alegría Se fue de aquella reunión de la picantería y el salón Donde al calor de un copetín lloró su melancolía No existe ya otro cantor con su guitarra y su bordón Y es la romántica canción de aquellos días ¿Dónde estarás, viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue cantor, arequipeño y soñador Que con sus versos hizo vibrar el corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la mis queridos amigos esa cancioncita se llama pues viejo cantor del yarabí un bonito vals de la inspiración de Víctor Neves Bengoa que ganó el primer festival de la música arequipeña en 1969 en aquella oportunidad la interpretación correspondió pues a Jorge Espilcueta pero fue grabada luego por el gran Lucho Barrios que es la versión que hemos escuchado pero bueno sigamos con esta interesante entrevista mi querido amigo Víctor Neves Cáceres hijo del gran Víctor Neves Bengoa de los hermanos Neves bueno el yarabí y la cueca nacieron en Arequipa y tuvieron una larga travesía que los llevó por casi todos los rincones de América hasta inclusive el lejano país del Uruguay donde se han encontrado muchos vestigios de nuestra música tu padre Don Víctor tengo entendido que ha vivido en Bolivia y Argentina y pienso que él debe haber tropezado con estos vestigios o remanentes de nuestra música él al volver al Perú y empezar a componer le agregó a su música este aire argentino de la chacarera la milonga pampeana o la zamba que muchos como yo han podido percibir en su música o es que él lo único que hizo fue reivindicar el origen de nuestros géneros musicales que ya habían echado raíz en esos países se puede tomar como una reivindicación porque el compás que gobierna estos movimientos musicales ya sea la cueca la zamba la chacarera la guarania hasta la llanera y algunos ritmos centroamericanos es el 6x8 6x8 caracteriza lo que conocemos como la marinera nosotros adquiere el movimiento el 6x8 en cada región ya sea en el sur en Chile en Argentina en el Uruguay sin embargo en cada lugar adquiere una connotación muy costumbrista que refiere los enfoques el énfasis las acentuaciones que caracterizan a cada lugar y eso determina darle un nombre diferente o un título diferente a la creación en quien ellos se abocaron en cada uno de estos lugares entonces puede ser una reivindicación como también no simplemente es el origen de nuestra música es el movimiento el 6x8 que es conocido en todo el mundo no es solamente conocido ni en la Argentina ni en Bolivia ni en otros lugares ahora la pampeña es un guainito con la única diferencia que la pampeña arequipeña no tiene los bordones que caracterizan al guaino peruano sin quitarle indudablemente su semejanza de nuestra serenata que con luna de plata te vienen a cantar cae venita y que bonita de la campeña morita es un cielo azul chacra verde cuartano va a dos de julio en su esta pampeña Estaban bellas, bellas muchachas, salen y vengan, sonrigen y tristir, tierra hermosa del sol. Estaban bellas, palas, salen y vengan, sonrigen y tristir, tierra hermosa del sol. Estaban bellas, palas, salen y vengan, sonrigen y tristir, tierra hermosa del sol. Estaban bellas, palas, salen y vengan, sonrigen y tristir, tierra hermosa del sol. Estaban bellas, palas, salen y vengan, sonrigen y tristir, tierra hermosa del sol. Amigos arequipeños, este es mi programa favorito, tu programa favorito, nuestro programa favorito, Loncos y Colas, transmitido todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por estas ondas, Radio San Martín, 97.7 FM, 1380 AM, vía online y también por YouTube, para volverlo a escuchar cuando ustedes lo quieran. Hoy nuestros invitados de honor son pues los hermanos Neves Bengoa. Concluyamos con esta entrevista que nos concedió mi gran amigo Víctor Hugo Neves, desde el corazón mismo de Arequipa, desde el campo redondo en San Lázaro, un barrio donde él y toda su familia vivieron por muchos años. Bueno, algo que a mí me agrada sobremanera es que tú siempre has reclamado que hay personas que hacen música de Arequipa y que se muestran como representativos de lo arequipeño, pero que realmente no lo son, que ni siquiera son de acá. Algo similar sucede pues con los poetas lonjos que nunca han pisado una chacra ni una picantería y muchos ni siquiera son arequipeños. Sin embargo, ellos se muestran como representantes de la poesía lonja. Entonces, ¿crees que nuestra identidad está en peligro? Creo en la versión necesaria para poder subsanar una serie de errores que se vienen dando en el tiempo. Sin embargo, muchas de las interpretaciones que yo hago no están ajenas a haber compartido mi vida también. Yo he nacido en la Antiquilla. La Antiquilla en ese entonces era un juglar de huertas, de chacras. Yo he crecido también entre los maizales, entre los tunales, entre los frutales, los higos, los duraznos, las ciruelas, los cerezos. Y he venido a vivir, a los cinco años de edad me vine a vivir al centro de Arequipa, ya sea a la calle Rivero como a la calle Santa Catalina aquí en San Lázaro, ¿no? Comenzando San Lázaro. Entonces, el haber vivido en el centro de la ciudad, en un muy cercano, está Antiquilla. Está como característica de que yo interprete particularmente la música del centro capital Arequipa. Porque yo he absorbido la herencia de mis abuelos, de mis tíos, de mis vecinos, de los amigos aquí en el barrio, que tenían una cierta diferencia de interpretación. Como lo era el maestro Bayón Farfán, como fue mi maestro, su hijo, que fue mi maestro de música. El que me enseñó a interpretar muchas melodías nuestras. Con esa caracterización de la música del centro de Arequipa. Ahora, tú aquí hagas de hacer una observación. Es cierto de que eso no quita de que toda Arequipa esté en Sabandí, en Characato, en Socavalla. Es cierto. Pero, en el campo, un poco más allá, los chacareros. Entonces, ellos caracterizan algunos estilos de interpretación. Cantando melodías Arequipa, de hijos a hijos, que han ido dejando. Pero que siempre tiene alguna tendencia al guayno ayacuchano, al yarabí ayacuchano, o al yarabí cusqueño, o al guayno cusqueño. Y, ojo, también de la sierra de Arequipa, que hay mucha gente que ha venido de las alturas, que vienen con la influencia, indudablemente, de los vecinos departamentos. Porque son vecinos con Ayacucho, con el Cusco, con Puno. Y han traído las características, indudablemente, de esa tendencia a mezclar un poquito el concepto de lo que es realmente lo nuestro. Vitor, como se puede notar, tú sigues rigurosamente la línea musical arequipeñista de tu padre, tu abuelo, y de toda tu gran familia, la familia Neves. Háblanos de tu carrera artística y tu producción musical. Bueno, el deseo de mi padre, como cualquier gran hombre de sueños y amor a su tierra, era la de que algún día Arequipa interprete su mensaje. Ya que también en la época de él sintió ya, con pesadumbrez, que la música nuestra iba desvaneciéndose, por causa de esas consecuencias que te digo. Si tú escuchas en algunos intérpretes hoy, escucharás que hay mucha tendencia a la música chuquibambina, a la música cotahuacina, a la música moquehuana, a la música puneña, a la música cusqueña. Pero otra cosa es nacer acá, vivir acá desde niño, en este suelo, y escuchar al vecino, al tío, al hermano, qué es lo que ellos dicen, qué es lo que... Entonces de lo mío puedo decirte que yo no, ni me inclino, ni voy, como mi padre tampoco creo que lo hizo, porque yo he vivido por toda América y lo que te brinda el viajar, el conocer nuevos lugares, no es copiarte lo de ellos, ni tampoco ni los ritmos, ni las melodías, sino simplemente nutrir tu conocimiento para poderlo plasmar después en ideas, tomando las raíces tuyas, que es lo importante. Eso es lo que he hecho, he llevado adelante los temas de mi padre, como tenían que haber sido hechos, como creo pocos lo han hecho entre los arequipeños que hemos crecido acá, no dejo de admirar y reconocer la hermosura, la belleza, la creatividad, la interpretación de otros grandes personajes que son parte también de la historia que uno va haciendo con la música, en el cual yo me sitúo con una admiración tremenda, profunda, a los Dávalos, por razón de que desde muy niño mi padre, mi abuelo me hablaban de sus amigos, papás de don, abuelos de María, papá de don Víctor, muy amigos, compañeros de todas las tertulias habidas y por haber en esta mi ciudad, de don Víctor, don José, los cuales han sido para mí de toda la vida motivo de admiración e inspiración también, y que ellos son arequipeños porque las interpretaciones de ellos caracterizan a los verdaderos arequipeños también, ahí no se ven pues tendencias ni de otros lugares, si se ven sentadas bases de lo que es el arequipeño, no hemos visto que en alguna oportunidad don Víctor para tener que cantar tenía que ponerse hojotas, o tenía que vestirse con ponchos o con chuspas, porque ese no ha sido el costumbrismo arequipeño, el costumbrismo arequipeño ha sido siempre salir de terno, de chaleco, un sombrero muy decente, muy agradable, zapatos de lujo, chalinas de lujo, ese era el arequipeño, porque esa era la característica, pero ahora hay otras manifestaciones que indudablemente se reconocen, pero pertenecen a la periferia de la ciudad de nuestra querida Arequipa. Bueno, Víctor, para finalizar tu despedida, ¿y qué mensaje les puedes dar a todos los jóvenes arequipeños en los que ha recaído el hacer perdurar nuestra música, nuestro folclore y nuestras tradiciones? Aún estoy trabajando con muchas cosas para poder también plasmar algunos mensajes, o algún mensaje que indudablemente en lo que uno escribe y lo que uno canta está todo dicho. En ello, la mayor aspiración que uno tiene es saber que hay una ciudad tan hermosa, tan transparente, tan bella, de seres tan de fuerza, valor, energía, coraje y con valores bastante bien enraecidos que para mí es un enorme placer, es un amor intenso escribir para Arequipa, verla como la veo y seguir la tradición de mis antepasados y esperar también que ya me voy creo para la séptima producción ya aparte de la misa arequipeña que se grabó en Lima ya llevo la séptima producción ya con una variedad ínfima de temas y también en diferentes géneros pero en la mayoría de ellos hablando de Arequipa que más puedo entregarles si no es mi canto, mis melodías, mi música, mis canciones y perdurar en el tiempo con ese amor intenso a mi Arequipa querida. Amigos lindos de Arequipa se acabó el programa del día de hoy pero no se preocupen que tenemos todavía una fanegada de cosas para regalarles en cientos de programas por venir solo si Dios lo permite no olviden que no hay como amar el lugar donde hemos nacido o hemos decidido quedarnos a vivir y donde nacerán, crecerán y morirán nuestras descendencias pero no se cuida solo de palabra la tierra querida sino también de obra enseñando a los que destruyen nuestro patrimonio que lo que es nuestro y de nuestros hijos se valora y se respeta dos saludos uno para mi suegra doña Irene Calderón que es la presidenta de mi club de fans y quien siempre me anima a seguir adelante también quiero mandar un saludo a la señora Honorata Núñez que sin duda prepara el mejor adubo de Arequipa a ella la encontramos en la plaza de Sachaca con el radio a todo volumen bueno, no hablo más y me voy contento por haber hecho hoy día algo más por la vida que viva mi mamá que viva mi papá y que viva el mejor adubo que se prepara por acá ¡Arriba Arequipa! con su jepe guano juntaudian de la jala troteando su día a la cuesta una maillana del pueblo pa' cambiarlo más que sea por un cogollo de chicha pero la picantera la recibe con la vena revuelta y le dice un voz en cuello ¿qué haces mirándome, tite? agarra la bocuna andantizar la concha ya estoy chocni de tanto humo se va a llenar de que chincha la baila saca la ceniza de la teje ayuda a cernir la chicha saca el claro primero con el huinco esta chicha va a salir pura cacayoca no han podido surgir las seisuna ¿quién va a tomar pura usma? por el frío ni concha la guiñapera queixa a creír me ha traído el guiñapo de maichuso y ahora ¿de qué voy a hacer los picantes? tuito hasta un caro en el mercado corre corriendo a traer unas lichas pa' pachurrar unas hauchas con tostado más que sea ¿no ves que ya han madrugado comer los picantes? esas mujeres ¿cómo los harán yacar de hambre en sus casas? así sudando la gota gorda carajeando por dentro y por fuera pero con una mueca de alegría agitaban las humiantes cazuelas con su cuchara de palo sazonando con atronadores sorbos bajo la atenta mirada del gato conchero así eran todas buenas y trabajadoras la del callejón dos de mayo con su jayar y rocoteado atendidos por la daría y doña Josefí ahí entre humo y zarce cebolla escuchaban a su peña criolla nunca faltó un cuichaftao en el mirador de doña Juanita y la que tiraba más prosa era doña María con su rica chicha ya son de batán y chajeno derrochaba hermosura la ismena mientras servía el anisaudo en el odoro más abajo está la caucao con su buena mano entrando, entrando nomás les ponía su rico escribano luego le servía su llata en ojo timote bajo las tristes notas de un yarabí por don Salvador y su cuñado clavijo más allá de la parcha la tía Lucila quien con cariño y esmero le servía su cuy y su rico puchero cuesta arriba la marcarani con sus exquisitos americanos y las partidas de briscán entre los flores y espinosas aguaiteados por el cigilil y sacristán en mis achacá hay mucho más era granero de tradiciones que se traspalaba tícto los años te piteao por las mañanas chicha por las tardes ñu carnavalón quema de judas convites entrada de jap si vais pa' Sachacá que te cuente de mi tierra roca mirador de hermosura Música Música Música